¡Libra! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de julio 2022. 2022, déjame decirte que este mes va a ser muy bueno para ti, traes bastantes oportunidades en puerta y si las sabes aprovechar, este podría ser un mes agradable para ti, un mes de crecimiento. Pero, aparte de que este mes, pues digamos que los astros van a estar de buen humor contigo y puede ser que conozcas personas interesantes y por qué no que te enamores. Hay bueno que quieren el verano, así es. Además, ya les tocaba porque la gente de Libra ha tenido sus insabores de un tiempo para acá y muchos, pues digamos que están en relaciones en las que ya no se sienten a gusto o que sienten que ya me les falta la sal y la pimienta en sus relaciones. Sin embargo, hay que tener cuidado con quien nos relacionamos, sobre todo la gente de Libra que se afecta a redes sociales, mucho cuidado, porque después decimos, es que me engañó, es que me tomó el pelo. Pero nosotros lo propiciamos por aquello de que somos bien honestos y no desconfiamos de nadie y al rato, mis ángeles, palo. ¿Por qué? Porque anduvimos de confiadotes. Ah, es que hay que ser honestos. El problema es con quién están siendo honestos, mis ángeles. En internet no se crea nada y salvo que tengan las personas enfrente de ustedes, mis ángelitos, no me les manden dinero ni se pongan a dar datos personales. Por otro lado, este mes de julio hay que tratar de liberar la atención que traemos para no hacer que nuestra familia nos pague los platos rotos. Hay que buscar alguna actividad que nos distraiga, que nos haga quemar esa energía que nos está sobrando. Y este mes de julio, si lo que te pone de malas es la gente de tu trabajo o la atención dentro de tu trabajo, hay que tratar de que una vez que lleguemos a casa no hablar en lo absoluto del trabajo, de dejarnos apapachar, de dejarnos consentir y de dedicarle un buen tiempo de calidad a nuestra familia. Y ya el siguiente día te vuelves a preocupar a partir de que llegues a la oficina. Como lo dije en el video del intro de esta saga, acuérdate que julio es un mes para reorganizarnos, para reacomodar, para retomar las cosas en las que nos iba bien y soltar aquellas donde no nos está yendo tan bien. ¿De qué se trata? De tirar cargas. De sacar de nuestra vida todo lo que no estemos utilizando, de retomar las cosas que iban bien y de soltar todo aquello, mis angelitos, que me les está causando dolor, que me les está causando malos recuerdos. Es un tiempo para avanzar. La carga, mis ángeles, hay que aligerarla porque vamos puesta arriba. Ya pasó la mitad del año prácticamente entre lo voy a hacer, sí, sí, voy a tratar. Y ya no tenemos tiempo, Libra, si quieres cerrar bien este año, vamos a comenzar por soltar todo lo que nos está causando que no podamos avanzar. Acuérdate, vamos puesta arriba, así que aligerar la carga porque esto se va a poner bueno para ti. Aunque claro está que va a haber cosas que vas a tener que dejar para después, para poder avanzar en las que sí te están dando resultados. Trata este mes de julio de no presionarte demasiado, Libra, de dejar que las cosas fluyan, que vayan a su paso, sin que trates de forzar situaciones. Vas a estar exigiéndote más de lo debido este mes. Y digo más de lo debido porque no podemos controlarlo todo y tampoco podemos exigirnos cosas que no podemos dar. Así es de que si te vas a exigir que sean cosas que sí puedes dar. De lo que se trata es de que no sea un mes en el que manejes demasiada presión para que no vayas a estar de mal humor, sobre todo si eres un Libra casado. Pero bueno, hablando del amor para los casados. En julio vas a tener que ceder en algunas cosas que tal vez no te van a gustar, pero si quieres mantener la armonía dentro de tu hogar, a ceder, mis queridos Libras, porque no me les queda de otra. Van a estar muy malhumorados, así es de que cuidadito con las respuestas a la pareja. Hay que cuidar no levantar mucho la voz para evitar que la pareja también levante la voz. Si hay cositas que arreglar, traten de arreglarlas dialogando y eviten gritarse porque de verdad este mes tienen muchas posibilidades de que las cosas se les salgan de control. Y este va a seguir hasta después del día 18 para que te andes con cuidado y mejor te me alejas de las personas que tú sabes que te ponen de malas. Y cuando hablo de personas que te ponen de malas, si estás en pareja. Si tú eres uno de esos Libras o una de esas Libras que tiene ese amigo o amiga que todo el tiempo te está diciendo que tu pareja te engaña, que tal vez sí que te está mintiendo, amiga, date cuenta, mira, no, te llega a buenas horas, no. Ese muchacho tiene por ahí otro amor o a los hombres igual, ¿eh? Es que tu mujer últimamente anda bien arreglada, ¿no? Mira, ponle cuidado porque se me hace que te están engañando. Esa gente fuera de sus vidas, mis ángeles, y si no quieren dejar las amistades, pues vamos a poner distancia este mes para evitar problemas de celos dentro de su hogar. Porque la mayoría de los problemas de celos sí que pueden dármeles muchos dolores de cabeza. Así que, mis angelitos, vamos a llevarnos la fiesta muy en paz con la pareja. A ser condescendientes, a ceder si tenemos que ceder. Y nada que no arregle un besito, un abrazo y un lo siento. Por otro lado, la energía de este mes va mucho de la familia y de la familia política. Trata de no centrarte demasiado en las críticas y si tú sientes que alguna persona se está pasando de lejos. Pero nada de confrontar porque con la familia la llevas las de perder este mes. Sí, sí, no les vas a ganar ni una. Te vas a enojar y van a seguir ellos diciéndote que las cosas son como ellos dicen. Así que, por favor, nada de discusiones. En el amor para los solteros, pues ustedes, mis ángeles, van a andar muy creativos, muy entusiastas. Creo que Libra este mes, si salen un poquito más, si se relacionan un poquito más, que no sea ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Tienen muchas probabilidades de salir en pareja este mes o bien de conocer una persona que puede terminar siendo su pareja tarde o temprano. También los solteros este mes van a estar encantadores y por esta razón, mis angelitos, hay que tener mucho cuidado en temas de amor. Y les recuerdo, mis ángeles, que el amor y la pasión, aunque se suelen parecer, no son lo mismo. La pasión se nos pasa prácticamente de inmediato y el amor es algo que perdura. Así es de que, por favor, no me le anden prometiendo a la gente cosas que no puedan cumplir. Aquí se los digo todo el tiempo, si invitan a alguien a tomarse un café o a salir, hay que avisarle a esa persona si vamos en plan de amigos o cuáles son nuestras intenciones, para que después la persona no se sienta abusada o agredida por ustedes. Ay, bueno, ¿qué quieren? ¿Quién les manda a ser de los que van a estar todos bellos este mes? Pero fíjense que creo que lo mejor que pueden hacer es buscar la calidad, no la cantidad. O sea, en lugar de que salgan con mucha gente, elijan personas que ustedes ya hayan visto que se llevan bien, que comparten intereses y a disfrutar este mes de julio, porque ustedes sí que la van a pasar regia. En el tema del trabajo va a ser un mes bastante tranquilo, hasta después del día 20 es cuando van a sentir que las cosas comienzan a ir un poquito más rápido. Con esto no digo que el mes vaya a ser malo, todo lo contrario. Como lo dije al inicio de este video, es un mes para reorganizarnos, para revalorar lo que estamos haciendo, o bien retomar cosas en las que nos estaba yendo bien y soltar aquellas donde vemos que no vamos a ningún lado. Pero si trabajamos, ten la seguridad que va a ser un mes de recompensas para Libra y te vas a sentir muy satisfecho en el tema del trabajo al terminar el mes. Pero si hay algunas cosas que te incomoden, que no te estén gustando, hay que hablarlas. Busca los momentos adecuados para que puedas hablar con tus jefes, ya sea que quieras un permiso o un aumento. Trata de buscar el mejor momento y no te preocupes porque las cosas se te van a ir dando bastante bien este mes. En el campo profesional definitivamente es un mes donde van a aparecer oportunidades interesantes para toda la gente de Libra. Pero aquí también acuérdense que siempre les digo que no escuchemos el canto de las sirenas. Si ya tenemos un trabajo y nos está yendo bien en ese trabajo y de repente nos ofrecen otro que parece ser maravilloso, mis angelitos, infórmense bien, averigüen bien si les va a ir mejor que en el trabajo en el que están, adelante. Pero si no tienen la seguridad, se me quedan donde están para que se eviten sustos. Y bueno, este mes también no tomes partido con compañeritos, no metas las manos al fuego por nadie porque créeme que nadie las va a meter por ti. Este mes que sea un mes en el que te dediques a trabajar, a ver tus cosas y deja que cada quien arregle sus problemas porque luego anda Libra por ahí de alma piadosa y se me mete en cada lío. Si te hablan de jefes, de compañeros de trabajo, yo no sé, yo no opino y no te me quedes a hablar de nada ni de nadie que tú consideres desagradable. ¿Para qué? Para que después esas palabras que tú des no te las vayan a revertir. Así que ya lo sabes, este mes en el trabajo en boca cerrada no entran moscas. La gente de Libra que esté buscando trabajo, este es muy buen mes, mis angelitos, para que consigan un buen trabajo. Así que no se limiten a repartir curriculum porque en cuestión de trabajo me les va a ir bien. Pero cuidadito con los compañeritos conflictivos porque digamos que como no vas a andar de muy buen humor, podrías tener algún roce fuerte con alguna compañera o compañero de trabajo. No te me vayas a enganchar en problemas, trata por favor de evitar este tipo de situaciones. Acuérdate que nuestro trabajo, el que grita y el que se enoja, pierde. Nada de perder tu tiempo discutiendo con compañeros tonterías. Tú ahí vas a trabajar, no vas a caerle bien a nadie y mucho menos hacer relaciones sociales. Haz tu trabajo y evítate problemas. Si te dedicas a tu trabajo, ten la seguridad de que vas a recoger muy buenos frutos a fin de mes. Aparte de que si estás concentrado en tu trabajo, vas a detectar las oportunidades que van a ir saliendo y esto te va a ayudar a crecer en todos los sentidos. Así que a concentrarte en lo tuyo y mira, deja que digan lo que tengan que decir, que hagan lo que tengan que decir. Y si no te afecta, no te importa este mes, Libra. En el tema del dinero seguimos con el asunto de que me dejes las tarjetas en casa. Vas a traer pues el impulso de estar gastando en cosas que no necesitas, Libra. Porque cuando Libra está de mal humor, le consuela muchísimo andar en las plazas y comprarse cosas bellas. Sin embargo, no es el mejor momento para que tires el dinero en cosas que van a terminar por ahí aventadas, arrumbadas o probablemente que te gusten mucho cuando te las pruebes. Pero ya llegando a tu casa y te las pongas, digas, ay no, esto realmente no me gusta. Y ahí se quedó tu dinerito tirado. La buena noticia es que esa cabecita va a estar trabajando a mil por hora y no va a pasar mucho tiempo antes de que digas, no, 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 los pies bien pegados al piso. Puedo gastar en esto, en esto no puedo gastar. Y me urge organizar mis gastos. Hasta aquí todo muy bien, pero después tu buen corazón te puede llevar a invertir tu dinero en algún negocio familiar o bien a prestar tu dinero o a darle dinero a un familiar. Ayudar está muy bien, Libra, siempre y cuando lo podamos hacer. Antes de levantar ese dedito para decir, yo puedo, yo te voy a prestar, yo te voy a dar, analiza si realmente tienes los recursos o si no vas a, no sé, dejar de pagar algún recibo o comprar despensa para poder ayudar a ese alguien. Damos lo que podemos, no lo que queremos, apréndete eso. Viene una mejor económica para ti a partir de este mes libre, así que respira, que las cosas se van a componer, pero de momento pues cuídame el dinerito. Y de preferencia no pidas préstamos, ¿eh? Que no es lo mismo tener problemas y no deberle dinero a nadie que tener problemas y deberle dinero a todo el mundo porque sabes que no duermes, no puedes pensar. Si ya tienes deudas, pues hay que enfocarnos en pagarlas, pero no me adquieras deudas nuevas. En el tema de la salud libre es otro de los signos que va a tener que cuidar mucho, el estar pendiente de lo que te avise tu cuerpecito, porque el detectar nuestras enfermedades a tiempo nos ahorra muchísimo dinero. Muchas veces nos enfermamos si algo que es rápido de curar con un antibiótico o una pastillita, lo dejamos crecer y al rato ya no es una pastillita, es hospitalización. Este mes libre escucha a tu cuerpo y no te me automedique. Si te sientes mal, ve al médico. Nada de andar preguntando, oye, ¿tú qué te tomaste? O ¿qué crees tú que sea bueno? Ve con el médico y ahorrate sustos, porque este mes libre puede caer al hospital. No, no, no te preocupes, nada gravísimo. Pero sí es muy probable que algo sencillo se convierta en algo muy grande por falta de cuidado. Y no, no te preocupes, que si te cuidas, no sé, si estás resfriadito, si te duele la pancita y vas con el doctor, puedes contar con que va a ser un mes en el que te vas a sentir vigoroso y de buen humor, al menos en el tema de la salud, porque ya te dije que vas a tener tus altibajos y tal vez de repente no andes tan de buen humor. Pero si me cuidas tus horarios de sueño, si cuidas lo que te estás comiendo, si estás descansado, es muy probable que no andes tan irritable. Una persona que no come a sus horas y que no duerme bien, anda muy irritable. Y si ya te dije que este mes vas a andar un poquito mal humoradón, mejor a cuidarnos. Y bueno, en el tema de la familia, mis ángeles, se pueden llevar algunas desilusiones este mes. No porque me les vayan a hacer daño, sino porque tal vez se den cuenta ustedes que las personas de su familia no solamente les han mentido en algunas cosas que pudieran ser mentiras inocentes, pero a ustedes les puede llegar a molestar. Y con esto no hay que ser tan duros, mis ángeles. Acuérdense, si no les afecta, no les importa. No tienen que ponerse a discutir con nadie, no les van a dar un premio y solo se van a enojar a ver qué caso tienen. Este es un mes en el que sobre todo los casados van a tener que cuidar mucho el tono con el que hablan para evitar que un problema pequeño se convierta en un problema grande. Y eso puede llevarlos a que se sientan desilusionados de su pareja o por qué no de nuestros amigos, porque de repente nos damos cuenta que no tenemos nada en común o que tal vez esa persona se diga nuestro amigo pero no es tan amigo y nos sintamos traicionados de alguna manera. Aquí también, mis ángeles, ni se me tomen mucho tiempo pensando en eso porque acuérdense, mis ángeles, que cuando una persona se quita la máscara y nosotros nos damos cuenta que no es lo que creemos más que perjudicarnos, nos está haciendo un favor. Así que a retirarnos, pero sin discutir, mis angelitos. Este mes de julio también es muy bueno para que hagas un poquito de deporte si eres casado o eres casada, busca alguna actividad en pareja, esto te puede ayudar muchísimo y la relación puede afianzarse un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cosas que compartir con la pareja nos sentimos más cercanos. Cuando una relación se enfría, generalmente es porque nosotros dejamos de prestarle atención a la pareja o simple y sencillamente nos alejamos sin darnos cuenta. Aprovecha este mes, porque es un mes en el que puedes arreglar muchísimas cosas y si aún estás enamorado o enamorada de tu novia, de tu novio, de tu pareja, hay que hablar y hay que corregirlo que no esté bien. Lo mismo es para los solteros que viven todavía en casa de mamá o de papá. Si algo me les lastima, si algo no me les está gustando, es el momento de hablarlo. ¿Cómo? Pues buscando un momento agradable, mis ángeles, y usando un buen tono. Acuérdense, lo que siempre les digo no es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Elige bien los momentos en los que vas a hablar y nada de quedarnos callados, porque ahí no es que luego se enoja, en el que calla otorga. Y si estás otorgando, luego no te me quejes de que todo el mundo te dice cosas, de que todos hacen las cosas que no te gustan. Bueno, mis ángeles, la gente no es adivina. Y si nosotros no decimos esto no me gusta o no me parece, pues ellos no lo saben. Si nos callamos es que no nos molesta. Así que, mis ángelitos, escoged bien los momentos, escoged bien las palabras y hablar de aquello que me les está molestando. Y nada de ser demasiado exigentes con la familia, la gente no está obligada a ser como nosotros queremos. Se libra cuando estamos enamorados o queremos a una persona porque es mamá, papá, nuestros hermanos. Nosotros aceptamos a la gente tal cual es, en paquete, con lo bueno y con lo malo. Así que, por favor, evítame tratar de arreglarle la vida a todo el mundo y decirles cómo es que tú crees que se deberían de comportar. Acuérdate, te lo repito nuevamente para que te lo memorices. Si no te afecta, Libra, no te importa. No te me metas en problemas gratuitos este mes. Pues hasta aquí me quedo contigo, Libra. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Y ya lo sabes, si te gustó el video, regálame tu like. No te me vayas sin regalarme un like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, hombre, que te vas a divertir. Y si quieres ayudar un poquito más a la abuela, comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas. Pero bueno, mis angelitos, les deseo un feliz mes de julio. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Bendiciones.